¡Suscríbete al canal! ¿Los tatuajes? ¡Sí! Me le sacaron la pulsita. Toma, ponela. Sí, ponemela, ponemela. Te la pongo. Yo te la pongo. ¡Ay, por favor! No, chicos, que es algo valioso. No, 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 para poco. Ay, Dios mío, tenemela, mi amor. Bueno, ahí está. No, porque si hacemos así, tengo miedo. No sabré lo que pasó en Aedo. ¿En Aedo? No sabré lo que pasó en Aedo, Lucía. ¿Qué pasó en Aedo? Pero me hablas a mí como que si yo fuera la única que me podes hablar. No sé lo que pasó, Mirá. No sabré lo que pasó. ¿Pero qué? No sabré lo que pasó. Pero contanos qué pasó en Aedo. ¿Qué tal señoría que haces así? Porque no sabré lo que pasó. ¿En Aedo? Sí. ¿Pero Aedo qué es? ¿Cuál es el lugar ese, Aedo? En el lugar donde vivo yo. Ah, bueno, ¿qué pasó en Aedo? Había un tren con fuego. ¿Un tren con fuego? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Se encendió el tren? ¿Vos lo viste? Se encendió el tren. Había con fuego. ¡Ay, qué miedo! Y en la ventana había fuego. ¡Ay! Y la bolsa lo quería apagar. No se apagaba el fuego. ¿No se apagaba? No. ¿Y cómo se apagó? ¿Vinan los bomberos? Vino los bomberos. No se apagaba el fuego. Le impresiona mucho eso. No pasó. Pero ¿y cómo se prendió fuego? ¿Quién, mi amor? Vení, vení. Si puede venir de mi lado. Vení, vení. Más alto, ¿ves? Ahora ya lo lograste. Mi hermano. Mi hermano se me echó bajo el agua. Sí. Había un tiburón y le comió. Lo comió todo. Le comió la cabeza. ¿A tu hermano? Sí. ¿Y cómo va el movimiento? Y le salió sangre. Para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. ¿Pero cómo el tiburón lo...? Así mirá. ¿Y dónde era en el mar? Así mirá. ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, qué impresionante! ¡Ay, qué feo! Pero ¿y dónde estaba ese tiburón, Valentín? El tiburón estaba bajo el agua. Lo comió mi hermano. Yo no dije de qué tiene. Pero es impresionante. ¿Y tu hermano dónde está ahora? ¿Qué le pasó? En mi casa. Se le salió sangre. Se le salió sangre. Bueno, un hermano huerto vivo. Así mirá. Así mirá. � discussing la... Episodio Yañpa. ¡Ay, por ver! ¡Ay, por ver! ¡Ay, por ver! Subtituladoaction.